Todo tiene su lado bello pero no todo lo ven. Silopantersa es el nombre de esta mariposa o polilla nocturna. No es peligrosa en la vida real pero en la cómic y en cine de ficción es el enemigo número uno del caballero de la noche Batman. Un personaje llamado la polilla asesina. También en la película de Godzilla aparece un personaje que ha sido enemigo de Godzilla llamado Morpha. Así que ahí la tienen, la polilla nocturna o mariposa.